¡Suscríbete al canal! 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 Vale, vale, vale Masa Esa masa se va a caer Vale, necesito platos Vale, vale, perdón, perdón Ahora te suelto este Me falta el queso Por el queso tienes que mover el joystick Vale, entregando Vale, ya son todo pizza, no querrás cagar la hamburguesa, ¿no? No Ah, pues allá Ve haciendo queso y esas cosas Vale, 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 mira, aquí tienes una masa y te hago otra masa aquí, ¿vale? Vale La dejo aquí arriba Vale, a ver, queso Vale, vale Tomate, falta la morcilla Con la morcilla tienes que mover, ¿eh? Ya veo, estoy con el tomate para la otra Me entrego yo esto, ¿eh? Vale Cojo la morcilla Vale, yo voy a fregar, ¿eh? Vale, morcilla De hecho, voy a hacer una cosa con la morcilla, te voy a poner una aquí, ¿vale? Por si luego hace falta Vale, muevemos hasta aquí Vale, este cocinándose Vale El siguiente es queso, uno de queso, aquí Vale En el queso, aquí tienes la masa, ¿eh? Voy a ir fregando esto de aquí Así tenemos los dos platitos Vamos, 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 vamos Vale Entrego las dos pizzas en breve Vale Yo muevo hasta aquí ¿Qué ha pasado? ¿Lo he hecho bien? Sí, ¿no? Sí, ¿no? Ay, lo que sé Vale, a ver Eh, queso Son más pizzas, ¿no? Lo que hace falta Sí Vale, pues ahora que Vale, aquí una masa Aquí una masa Está saliendo en rojo No sé por qué ha pasado algo Yo creo que la hemos liado, ¿eh? Igual ¿Quieres que la debemos reiniciar? No, no, no Es que hemos perdido el combo Y si el nivel de Kevin es por combo lo llevamos mal, ¿eh? Es que sí que nos ha dado como malo Sí, pero no sé por qué Esto lo corto Yo las pizzas y tú las hamburguesas Vale Pero habrá veces que Aquí está este Mira, te voy a dejar aquí más masitas Ahí Y ya está Vale, vale A ver, a ver Yo necesito carne Y eso falta pollo para ti, ¿no? Bueno, pollo de igual Tengo, ya tengo pollo Vale, yo me voy a poner aquí, por ejemplo Carnecita, por si acaso Vale, ahora esto lo movemos Tomate y queso Voy, 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 voy Y el quesito está aquí al lado Ahora te lo pillas ¿Vale? Vale Yo estoy de las narices Yo voy a hacerme la carne Y así me lo voy quitando encima Vale, tomate Y tomate Y carnesita, vale Ahora, pan de hamburguesa Ahí no puedo dejar el tomate en ningún lado Queso ¿Tienes quesito tú por ahí? ¿Necesitas queso? Necesito queso ¿En esta? Sí Lo toma Te lo regalo ¿Has visto qué bueno soy? Es que no me mereces Ha A ver, esto aquí Dos hamburguesas con carne Perfecto Ahí necesito quesito Necesito quesito Y lechuga Vale, quesito en las dos, ¿verdad? No, en una no necesito lechuga Vale Me he puesto aquí Chas, 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 chas Vale, vale, vamos, vamos Esa se quema, ¿eh? No se quema Vale, vale, vale Voy a necesitar cuando puedas Listo Eh Carne Vale, necesito ¿Qué necesitas? Eh, tomate, no Pues sí Esta sí Necesito Eh, plato, 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 plato Cuando puedas Bien, te gustan dos Voy lavando Vamos, 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 vamos Vamos, vamos ¿Tienes un plato? Vale, voy Vale, el siguiente es la morcilla La morcilla Vale, bien, 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 bien Vale, ¿qué más necesitas? La morcilla Vale, vale, vale Te voy a poner aquí una masa, eh Por si la quieres Vale, vale Tú aprendiste que hay muchas hamburguesas Ya lo sé, ya lo sé Tranquila Hamburguesa Te corto tomate para Ya necesito carne A saco Ah, no, tengo yo también una Vamos, vamos La carne Rápido, 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 rápido Vale, ahí Me falta queso Ay, Dios Queso Vale, carne aquí Carne aquí Y carne aquí Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Quema ¿Dónde están los platos? Ah, sucios Vale, te muevo aquí lo del queso, ¿vale? Tranquila Ahí estamos Esto aquí Voy a poner el tercero aquí Vale, muy bien Entregando Esto aquí Vamos, vamos, vamos Vale, limpiando la otra Tu carne se quema No se quema, tranquila Vale, me falta el queso Esto aquí Vamos, vamos, vamos Vale Vale, a ver, necesito Tienes un plato Es una hamburguesa, necesito La lechuga Vale Vale, si puedes el stick ahora de eso ¿Para? Vale, lechuga, tomate Necesito Vale, venga Vamos, vamos, vamos Ahí tienes Lechuga, tomate Y la otra vasola Se te quema No se quema nada Vale, la otra vasola Vale, vale Necesito platos Te prego ahora Lechuga, tomate Y tienes uno Pues voy a necesitar el otro ya Ya, cuando aparezca Esta primero Luego la otra Va, aparece La siguiente es carne Lechuga y queso Vale, vale Tienes un plato en nada Vale, vale Voy, voy, voy Lo siguiente es dos hamburguesas Tienes tú, vale Vale, venga Vamos Vale, carne, lechuga y queso Bueno, necesito lechuga Vamos Corre, corre, corre Corre, corre Ahí Vale, esta hamburguesa está lista A ver, tengo Otra hamburguesa al fondo Que es carne Y ya está Vale, perfecto Vamos hasta aquí Vamos, vamos, vamos Necesito platos Rápido Voy marchando Como el viento Vale, carne aquí Carne aquí Ya tienes plato Voy, voy, voy Venga, vamos, vamos Que llevamos un buen combo Vamos, vamos, vamos Vale, vale Es carne Aquí Queso Vale, vale, vale Necesito mover esto Tomate Vamos Corre, corre, corre Vamos, 7 segundos Pero tú te vas al horno Tú te vas al horno Y ya Ahí está Ay, por poco mete una más, eh Por poco mete una más Nos hemos hecho 711, esta vez tú Vaya diferencia, chaval ¿Ves cómo había que hacer cada uno una cosa? Sí, pero como te hubiera salido 6 pizzas A ver qué me hacer Bueno, pero... Ahí sí te ayudas Bueno O no Qué mala gente O no Qué mala gente Dime que sí, ¿no? Kevin Kevin Pero bueno, Kevin ¿Qué pasa con tu cara? Habrá que hacer mil puntos No lo sé Es que depende de cada nivel Son diferentes combos Dale Pues hala Más rápido Bueno, vale Más Mucho más Venga, va Vale, cambiamos de estrategia Vamos a hacerlo por orden Madre mía, que la pisa Voy a sacar más carne Porque luego siempre hacen falta ¿Sabes? Vale, carne Ay, me voy a tocar la pista otra vez Y más carne Voy a ir poniéndola a hacer ya Porque luego vendrán más Vale, masa Cogí esa masa, ¿vale? Y me la voy a ir preparando aquí Pero si la pisa la estoy haciendo yo Hay otra pisa ahora nueva Ah, vale, vale, vale Perdón Tranquila, relaja Ay, ay Yo controlo Controla, ¿eh? Vale, porque yo no controlo nada Ahí está Vale La primera hamburguesa la tengo ya, ¿eh? Y la segunda que está al fondo Se puede hacer también con esto Pero luego hacemos Por ahora nos vamos a centrar En hacer cada uno su cosita Vale, tengo masa, necesito Eh... Queso y tomate Vale, pues esta Queso Primera pizza En el horno Vale, yo estoy haciendo la otra, ¿eh? La hamburguesa Tienes la carne hecha Solo tienes que hacer el resto Vale, es con tomate Vale, eh... Esto no hay que emplatarlo y nada, ¿no? Se mete tal cual Vale, perfecto Voy a fregar, ¿eh? Y lechuga Ahí está Una pizza está para servir Vale, la sirvo Una hamburg... Eh... Eh... La otra pizza está para servir Vale, perfecto Y mi hamburguesa también está para servir Ya, pero bueno No corre pizza Vale, otra hamburguesa La hago yo, ¿vale? Vale, vale Lechuga Yo voy a fregar Vale, vale Lechuga, carne Y queso Vale Vale, entrego este Y te frego Vale, perfecto Ahí está Y el queso Vale, 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 vale ¿Cuál estás haciendo tú? La que está más cerca ahora Vale, pues lo siguiente es una pizza Vale, entrego aquí Fuego Tomate Vamos, 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 vamos Hace falta Vale, y plate Vale, tú estás haciendo otra pizza, ¿no? La primera pizza Vale, 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 vale Eso no es lo que quería, pero bueno No, eso no quiero Vale, tú coges una masa Yo hago entonces la segunda pizza, ¿no? Sí, sí, sí No, la segunda es tuya Vale, vale, la segunda Vale, entonces tomate, queso y pollo Necesitamos pollo, ¿eh? Eh... Queso, tomate, ahora lo cojo Vale, ahora vamos el joystick Vale, vale, perfecto El pollo no hay que cocinarlo y nada, ¿no? Se mete directamente a la masa y ya está Sí, sí, sí Vale, vale, vale Pues, si puedes sacarme uno, me lo dejas ahí Ahora lo cojo yo y ya está Lo cojo yo, lo cojo yo No te rayes, ¿eh? Vale, el pollo es mío Vale Dentro del horno Hay que cortarlo, ¿no? Vale, vale Voy, 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 voy Vale Vale, perfecto Dentro del horno ¿Te quedas tu hamburguesa o la pizza? Eh, yo por ahora voy a sacar la pizza hasta de aquí Coge tu hamburguesa y te toca a ti Vale, eh... Ok Porque esas dos pizzas primeras están hechas ya Sí, sí, sí Vale, siguiente la hamburguesa para mí Vale, vamos, vamos, vamos Bien, 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 bien Hay que moverlo para carne Vale, para carne, vale Voy, voy, voy Lo mueves tú mientras voy cortando la... Sí, yo corto la carne y te la pongo ahí Voy a hacer un par de ellas, ¿vale? Para la siguiente hamburguesa también Vale Ahí estamos Vale, hace falta queso Vale, está aquí Mueve esto Bueno, mueve tú el queso Espérate que necesitaba coger masa, vale Gíralo rápido, gíralo rápido Eso no es una masa, a mi cabrón La leche Ya está Vale, la masa es tomate y queso solo Vale, perfecto Tomate y queso solo Esto lo tengo que quitar de aquí Esto lo tengo que quitar de aquí Esto lo tengo que quitar de aquí La carne se nos quema Vale, vale, vale Tito el plato Ay, están sucios Frego yo Vamos, vamos, esto aquí El queso, rápido, rápido, rápido Vale, vale, vale Que no se nos vayan Entre... Ey Vale, ir fregando Entregando Vale, vale, vale Veciendo la otra hamburguesa que la tienes ya hecha Eso tienes que coger el pan y la tengas aquí Eh, toma Échale el pan y te la llevas Vale, vale, vale La pizza se está haciendo Necesito un plato rápido Voy, voy Ya voy, ya voy, ya voy Vale, vale Lo siguiente es... Vamos, vamos, vamos Corre, se pone, corre 15 segundos Vale, lo siguiente es una pizza Una pizza, una pizza Un queso Lo siguiente es la pizza esa Vale, vale, vale Necesitarás masa, ¿no? Sí Vale, la pongo ahí Cogemos la masa La... El queso... Ahí está, ahí está, ahí está El queso y el tomate lo tenía siempre preparado Oye, mejor que lo que hemos hecho No creo que podamos hacerlo, ¿eh? O sea... A ver qué pasa A ver qué pasa Kevin, ¿eh? Kevin, ¿qué la tenemos? Kevin ¡Bien! ¡Uf! ¡Uf, chaval, ha costado, ¿eh? Ha costado Maldito Kevin La madre que lo trajo Ahora verás el nivel de Kevin Ahora verás Espérate, espérate Espérate, que ahora vienen los buenos, ¿eh? 3-20 Vale De dos cintas De dos cintas Qué bien, ¿eh? Vale, voy a usar el vapor Vale, el pescado va del tirón Y los otros va del pollo Y lo que le tengas que echar Es que diga, el harina El pollo, diría Y lo que le tengas que echar Venga, va Vale, lo tengo aquí para fregar todo ¡What the fuck! Esto va como muy rápido Y va todo random también Vale, tengo una de zanahoria Vale, eh Una de zanahoria Y este es de carne ¡No, no te vayas, carne! Se fue ¿Dónde está la harina? La tengo Sale, random Aquí Vale, tengo ya ¡No! Zanahoria La zanahoria tienes tú, ¿no? Sí Vale, pues esto Va para acá Que ya la harina se ha ido para tu lado Es que no tengo sitio Donde meter las cosas, tío Ahí está No, no Vale, el siguiente Suelta, toma por saco Harina Esto fuera Dios mío, esto es un caos, ¿eh? El pescado se entrega tal cual, creo ¿O no? Sí, pero cuando... No, el pescado hay que cocinarlo Pero que la carne no se mete casi tal cual Sí, por ahí, para mí Ah, vale, que eso es para ti Vale, 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 vale Está todo liado Vale, el pescado Aquí, al vapor Atento Coge esto Ya Vale, vale, vale Ya lo tengo Ya lo tengo Esto es tuyo Cógelo ya No puedo coger la carne Ah, vale Necesito que pilles esto Ya mismo Coge eso, coge eso Ya Vale, vale, vale Esto ya está Esto se sirve en plato y ya, ¿o no? Vale, esto aquí también Vale, hay un problema Toma Te tienes que servirlo tú Toma, te lo paso Primero coge el bol Este nivel es una locura, tío Vale Coge eso, rápido, rápido, rápido Para entregar Es que tienes que entregarlo tú todo, ¿sabes? Y eso también, para entregar, corre Vale, 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 vale Está aquí dentro Vale, necesito una zona Vale, pesca única hace un momento Voy a coger esto por si acaso Luego hace falta Vale, 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 vale Necesito platos, ¿eh? Bueno, platos no Te tengo que dar esto y tú emplatarlo, claro Toma, tienes platos No, no, sí que necesito platos Se fueron a la basura Tienes platos limpios ahí al lado, tía Dame uno, rápido Mierda, tengo que darte eso Ya saldrá por algún lado Hostia tú El nivel este, ¿eh? Vale, coge eso Rápido Necesito otro plato limpio cuando puedas Vale, pescado Pongo a hacerlo Purú, 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 purú La verdad que es que los platos Los tengo que limpar yo, ¿sabes? No pongas el plato ni de broma Toma, toma, toma Lo cojo Deja ahí Está Vale Vale, pilla tú este Corre, corre, corre Madre mía, chaval Esto no será el peor nivel del mundo, ¿no? Te paso otro plato Cógelo Voy a fregar Uy, casi se le escapa Ha faltado poco que lo he visto Ahí te van los platos Vale, vale, vale Mira, tengo ya los platos Eso es genial Si tengo ya los platos Me hace un favorazo Ahí te va este Vale, voy, voy, voy Échamelo No No, para allá no, loca Vale, bien, bien, bien El cuenco, el cuenco Tienes que pillar el cuenco Toma, pilla eso Voy a fregar Qué fuerte Dios, esto es una locura tremenda, ¿eh? Vale, te voy a pasar uno corriendo O sea, estás ahí pendiente, ¿eh? Cógelo rápido Entrega, entrega Ya hemos entregado Ya hemos entregado a las ratas No pasa nada Las ratas van a comer hoy de lujo Hostia, tú Qué nivel más loco Ah, se nos ha ido Eh, te dejo este plato aquí Bueno, no dejamos el plato de ningún lado Necesito harina Necesito harina Pues ya saldrá algún día Oh, Dios mío ¿Qué es esto, tío? Ah, mira, el plato vuelve a salir ahí Por la cara Vale, tengo esto Eh, necesito que me des cosas de esas, sí Toma El plato aparece ahí de la nada Eh, coge esto, coge esto, rápido Vale, esto, a entregar Entrega eso, entrega eso, rápido No Si no se puede No sé cuánto pedían Pero bueno, de momento no lo damos mal Coge eso Coge tú primero Vale Eso se va a tomar por saco No se va a tomar por saco No se va a ningún lado No se va No es mi turno Pilla esto Corre, 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 corre Ah, no, no A tomar por saco todo Vale, vale, vale Vamos a centrar y entregarle el pedido ¿Vale? Este que está aquí Eh, toma, coge esto Corre, corre, corre Entrega esto Pasa de ese plato Ah Espera, espera, coge Da igual No sé si no lo hemos hecho No tengo ni idea Sí, pero ya son 320 No lo hemos hecho Que vil O sea, vaya nivel, chaval Vaya nivel Pero que caos Sí, sí, pero está súper tenso En plan de Dios ¿Qué hay que hacer? Ay, ¿eso qué es el último? Nos queda este Y este Ahí hay otro No hay ni nada ya Aquí ya se acabó lo que se daba No hay simbolito de cocina Hostia, que voy a tener que tomar vuelta para llegar ahora ¿Es lo que te digo? ¿Qué? Que lo veremos en el siguiente vídeo ¡Hola! Vale Así que nada chicos Si os ha gustado darle un like En más Recordad que podéis suscribiros a los canales Que nos podéis seguir en Twitter Y nos vemos con más vídeos Mañana Adiós Hasta otra Adiós